Se apuró, era antes para Matías Sarmiento que le estaba pidiendo la pelota un poquitito más arriba, ¿no? Y se enoja, se enoja, Roque Drago, porque pide un poquito más de movilidad. Ya, para que vaya lejos, dale, 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 tira al centro, ahí está, lejos, dale, tira al centro, ahí está. ¡La pelota de medio! ¡Gol! ¡Gol tambero, señores! ¡Gol tambero! Esto es gol de Claypore. ¡Gol tambero, señores! ¡Vamos! Centro de la banda izquierda para Alejo Daibes, para que vaya hasta el fondo, para que aparezca Alejo, para que aparezca el Leonel Yodra. Te lo teníamos, te lo teníamos para vos, era para vos, era el centro, era para vos, Leonel Yodra. Centro lindo de Alejo Daibes, jugada preparada de Roque Drago. El cabezazo entró por el medio, esto es uno para Claypore, cero para atrás. ¡Vamos, Claypore, carajo nomás!